¡Suscríbete al canal! No, domingo, o a lo mejor el martes hay el directo de este juego, del Pokémon Mundo Misterioso, porque estoy probando unas cosillas ahí sobre hacer directos con una aplicación, entonces estoy viendo a ver qué onda, qué pecs, a lo mejor de repente un día hago una prueba y de repente les tomo por sorpresa en directo, pero bueno, yo les aviso con exactitud en la comunidad del canal para que estén atentos. Va a ser directo de este juego y directo de Inazuma también, probablemente mañana, o bueno, para ustedes, bueno sí, mañana técnicamente para ustedes, así que estén atentos. Igual, como les digo, yo les aviso con antelación y es que porque sí, ya descubrí cómo poner una cosa, un layout, una cosa, una imagen en la pantalla para que se vea en el directo, o sea, se ve súper pro, está súper sencillo. Bueno, ya, no sé qué tengo que hacer. Ah, tenemos que ir a rescatar a Junpluf, algo así, si no recuerdo mal, el pro. Es parte, vamos a llevar a equipazos pros. Ok, vamos, ponemos por Ian, a ver, Ian que está a nivel un poco bajo, y además no lo habíamos visitado. Ese es un huevo, bueno, pues es un huevo gigante, de Yoshi, a su rostro refleja cierta tensión. Oye, no, por la escuela, digo, ok, vamos por Ian, ajá, y puede ir por otro, es que luego, a ver, acá, aquí, para acá. Ok, no, no sé si aquí hay gente, sí, aquí. Vamos por Tomás, sí, sí, porque este wasopski está a nivel bajo, oye, el pro, así que nivel 6, entonces no, no, de momento no. A lo mejor después lo leveleo. Ok, ahí está, perfecto, vamos. Ok, ya, tendré que volver a, no sé si podía ir directamente a la zona, pero por si acaso yo mejor me vengo acá. Sí, sé que no podía. Ok, estima silenciosa, tantos miembros, ah, solo puedo ir con 3. Por favor, que no me dejen ir con los 4, o sea, ¿de qué sirve ir con, o sea, que te dejen poner a 4, a 4 compañeros, si solo puedes llevar a 3? Pues, vamos a dejar a Tomás, porque a Tomás ya lo hemos llevado mucho, y Tomás está a un buen nivel, entonces necesito levelear más a Ian. Ok, sí, es que el plan era llevarlos a los dos, pero no me deja, me dio juego. A ver, vamos, a lo mejor, pues, puede ser porque en algún momento tienes que llevar a alguien contigo, a lo mejor tengo que llevar a Junpluf. Lol, es como una acantilada, es. Jolín, este precipicio sí que es profundo, ah, precipicio es lo mismo, supongo yo. ¿Tu amigo Junpluf se ha perdido en este cañón? Ah, sí, siento metidos en esto, pero os necesito. No te preocupes, adelante Alex. Ah, espera, no sé si voy bien preparado, eh, no me fijé en mis cosas, bye. Ah, olvidé contaros una cosa, este cañón se conoce como la cima silenciosa, tienen que hablar abajo, ¿dio qué? No, se rumorea que un monstruo terrible es un maquillí, mmm, un monstruo. Ah, sí, pero quizás solo sea una leyenda, aunque también es verdad que Shifri no ha vuelto, a lo mejor se murió. Pensé que había que decir, bueno, al menos nos lo dijo, pero nos lo hubieras dicho antes de venir aquí. Ay, 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 mi estómago, cómo es, Shaman de Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? Ah, mi estómago, de repente me duele, ay, creo que he desayunado algo en mal estado. ¿Qué decir Alex? Tú también te sientes mal, ¿no? Alex, también te duele la barriga, mmm, no, yo estoy bien, eh, mmm, no, es que hay que seguir el juego, pues no te lo voy a decir. Pero, ¿qué dices Alex? Necesito que me sigas el rollo, si estamos en el mismo equipo, se me lo que me entiendas. Ah, aquí viene este arrebato Diego, no te lo lea el estómago, eh, ah, sí, ah, eh, mira, por dónde, creo que se me ha ido el dolor, bye. Ya, no, vámonos ya a entrar, que nos coma el monstruo a la fría. Ah, es una leyenda, no sé si realmente existo, ¿no? Bueno, ah, qué se le va a hacer, esperemos que el monstruo no existe después de todo. Este Diego, o sea, quiere aventuras, pero mencionan un monstruo en el mundo Pokémon, que hay muchos Pokémon que parecen monstruos, o sea, no sé por qué se asusta. Ok, vamos, Wopper, ni siquiera viene Junpluf, ¿por qué no me dejan poner al otro? A ver, ¿objetos qué tengo? ¿Qué tengo? Objetos, objetos... Bueno, tengo los objetos que tenía en la aventura pasada, así que, pues, rotísimo. Ok, a ver, cuidado, no me ataques a mi Ian, por favor, porque está a nivel bajito, o sea, respeta. Ah, que no ataques, ahí está. Ok, a ver, un Widul, falta que el Widul me mate, pues no. Una manzanita, no puedo llevar nada, ¿a qué? Eh, porque me atacan de lejos el Franco este. A ver, tenga. Perfecto, dame dinero. Vamos a ir directamente a la escalera, tampoco voy a perder mucho mi tiempo, Wopper. Y de hecho, hacer directo este juego estaría genial, porque así podría hacer misiones en cámara, o sea, jugar más de lo que juego normalmente en un video. No sé, estaría chida. Y luego si funciona bien, bueno, bueno, sí, ya estoy delirando, tal vez exagero un poco. Pero, este aso, bueno, no, no sé, no, no lo quiero comentar, porque es una tontería, entonces mejor en él. O sea, estoy bien con el canal como para comentar otras cosas, y el bro. Ok, perfecto, vamos. Vamos, sima silenciosa. Ok, acá hay una bayaranja. Uh, ¿me la llevo? ¿Qué dejo? Manzanita. Dejo la semilla de revivir, ¿no? Ja, ja, XD. Ah, es que llevo muchas bayaranjas. O sea, tampoco es que las necesitemos, la verdad. Ok, pero sí necesito el dinero, oye, sí, eso sí no se acumula. A ver, vamos. Bueno, sí se acumula, pero... Eh, bueno, no importa. Ustedes me entienden. No, la verdad, ni yo me entendí. A ver, suelo me como esto. ¿Sí? Ahí está. A ver, te dio, se roba. Hay que ir a la belear, pero es que, pues, quiero llegar lo más saludable posible con el jefe de zona. Porque si es un monstruo pro, pues, a lo mejor es un legendario. No sé, no recuerdo, la verdad. Pero no, mejor evitar complicaciones. No, no te quedes, Ian. Ian, no. No lo mates. Ahí está. Buah, Ian se puede defender solo, eh. Lele, es que luego me los matan. Ah, ¿esto es qué? A ver. ¿Pistola agua? Tenga. A ver, a lo mejor se viene al equipo un Yanma, eh. Yanma pro. Es que estoy muy emocionado porque ya viene mayo y en mayo va a estrenar una serie súper rotísima que estoy muy jepeado con ella. Y no quiero decir mucho, pero es que se me sale lo jepeado, así que ya. Esperen el trailer, eh, porque el trailer lo va a subir una semana antes de la serie. Y luego voy a hacer como en la comunidad como una imagen así como que falta tantos días para que salga la serie y tal. Ah, te dios, espérate. Sí, oye, sí. A ver, motos, motos, motos. Ah, sí, te dios esta pro, eh. Te dios, se va a llamar. Ah, te dios, se va a llamar te dios, aquí ya. Ah, espérate, espérate, de hecho. Es que aquí tengo, estoy en la compu, exi. Entonces puedo poner motos de acá, pero. Bueno, se va a llamar Ernesto. Ernesto, te llevas este mote. Ernesto pro. Ah, espérate. Ah, Ernesto. Igual ustedes díganme o comentenme qué les parece la idea de que haga directos de las series. O sea, no sean directos como tal de que hago Smash o Pokémon, pero estaría divertido, ¿no? Además, lo que quiero más que nada es probar, pues, cómo va el directo. O sea, si va estable, ¿no? Porque siempre, cuando hago directos del celular en juegos de celular, pues, siempre me va mal. Por alguna razón, siempre va todo mal. Ernest, ese. A ver, estoy todo tonto. Ernesto. Nada más, sí, hay un problema. Y es que, por poner la imagen, no veo los controles o los botones. Pero, bueno, ese ya es un problema menor. Porque la imagen en sí tapa todo, pero, o sea, no me permiten tocar la pantalla completamente. Así que no hay problema. Espérate que me matan a este Ernesto, güey. Ok, un terrioso está bien, ¿eh? Ah, salven a Ian. Bueno, a ver. Mira, Diego lo respalda. Pero, van a matar. Está envenenado, ¿eh? Ah, ¿por qué me atacas? Ok, maldito. Esa semilla puede ser una semilla a revivir. Este, genial. Ok, esta es una semilla bomba. Rayos. Rayos. Hay que matar la escalera rápido. No. Espérate, ¿por dónde está la escalera? Escalera. No hay que salvar a Ernesto. Espérate. Le puedo dar un objeto. Vaya meloc. Aquí está. A ver. Lanzar. Comer. Lanzar. Ahí está. Perfecto. Ok, ok, ok. Ahora, buscar la escalera. Está bacán, ¿no? Sí. No sé cuántos pisos tenga esta cima silenciosa. ¿Estás de la música, eh? ¿Cómo no agarran este dinero, por favor? 106, porque pesos lo soy, sí. Ahorita estaba viendo en Amazon. Bueno, no en Amazon, en Mercado Libre. Este, computadoras. Porque, pues, desde hace tiempo que quiero comprar una, pero, pues, soy pobre y estaba viendo ofertas de compus medianamente buenas, baratas. Encontré una. De hecho, mi amigo Dan me estaba ayudando para ver si salía buena. Porque estaba como durando del procesador, porque como que hay muchos modelos o muchas generaciones de procesador, algo así. Entonces, pues, tenía que estar seguro de que era buena. Me salía en 250 dólares, por ponerlo en un número que todos comprendan. Bueno, pues, no estaba muy cara para ser usada. O sea, estaba usada, pero, pues. Y el procesador era bueno, tenía 6 GB de RAM. O sea, no estaba tan mala. Pero, como que le faltaba mucha información al, al, pues, que nos dijera el vendedor al, al consumidor. O sea, a mí. Para, pues, confiar en comprarla. Porque en sí ya sabía que era usada y todo eso. Pero, pues, parecía confiable, ¿no? El caso es que al final, pues, no compré nada. Y así que me quedé. Ah, mira, otra escalera. Pues, me quedé con las ganas de comprarla. Pero es que, no sé. Bueno, voy a seguir sus consejos. El de mis amigos que me dijeron que mejor comprarla en una tienda o en algo un poco más de confianza. Porque, sí. Luego me salen malas y luego compro algo que en su momento puede parecer barato. Y luego, pues, al final me sale más caro. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Hace rato compré un cable USB en las segundas. O sea, en el tianguis, básicamente. Y me salió a 70 pesos. O sea, salió bastante barato. El caso es que, pues, llegando a la casa lo puse y no sirvió. Entonces, tuve que ir corriendo con el vendedor para que me lo cambiara. Lo bueno es que sí me lo cambió. Pero me lo cambió por uno más caro. Entonces, tuve que pagar la diferencia. Entonces, pagué un poquito más. 30 pesos. Y, pues, ya tengo mi cable OP. Lo malo es que el cable... El cable en sí sirve. Pero prende una lucecita. Entonces, como yo siempre pongo el teléfono a cargar en las noches. Pues, esta cosa no me va a dejar dormir. Ah, pues, fue rápido, ¿no? No sé si, tío. ¿Dónde se supone que está el amigo de Junpluf? Ah, mira, ahí está. Eh, tú. Ya acabamos. Vámonos. Vámonos. Hemos venido a rescatarte. ¿Estás bien? Sí. Yo estoy bien, pero... Genial. Tu amigo te espera. Shiftry. No, no nos importa. Estás bien, tú. ¿Cómo? Shiftry. Shiftry. Otra vez confundido. Vamos. Ah. ¿Sabes de quién es? Escucha. ¿Estás bien? Es por brilla. Unas cachetadas guajoboloteas. Pa, pa. Pa. Olvidados de mí. Salís de aquí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sangramos de aquí? Oh, oh. ¿Alguien apagó la luz? ¿Quién es? Ah, aquí viene otra vez. Lol. Espérate, espérate, espérate. Si es legendario, ¿no? Zapdos. Sí, Zapdos. Lo... Lo mató. Lol. Shiftry. Ya no está aquí. Se nos fue. Es como un sentido... Metafórico de que ya no está aquí con nosotros porque se murió. Soy Zapdos, la encarnación del rayo. Si queréis volver a... Bueno, si queréis salvar a Shiftry, escalar el monte trueno. ¿Por qué? ¿Por qué Zapdos? Así que ese era el monstruo legendario. ¿Pero por qué? Dámelo aquí. ¡Yay! Sí, he salvado. ¡Qué bien! No importa, Shiftry. Pero aunque yo estoy a salvo, Shiftry sigue en peligro. Bueno, da igual. Por favor, cuéntanos lo que ocurrió. De acuerdo. Shiftry hizo soplar el viento con sus abonicos. Y consiguió sacarme de entre las rocas. Pero su viento partió la nube en dos. Entonces apareció ese monstruo al lado. Ese monstruo. Dijo que era Zapdos. ¿Has dicho Zapdos? Oh, son los poedoxos. ¿A la casa? Hola, Zapdos. Es uno de los Pokémon legendarios. Tenía entendido que yo había dormido mucho tiempo. ¿Entonces Shiftry lo despertó? No. El viento de Shiftry, maldita sea con ese nombre. Fue solo la gota que colmó el vaso. Para empezar, no es normal que no sople el viento. Debe ser otro síntoma de algo que no va bien últimamente. La idea de Zapdos se debe a que lo han despertado. Debemos salvar a Shiftry. Pero Zapdos, sus ataques eléctricos no son moco de pavo. Ah, lo sé. Tendremos que andarnos con cuidado. Decidir ayudar a ustedes. Bueno, nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Es muy peligroso. Zapdos es poderoso. Es demasiado para un equipo como el vuestro. Disculpa. No somos tan malos. No somos tan del asco como ustedes piensan. Además, ¿quién le teme a Zapdos? Ay. Este, ya no le temía. Ni siquiera lo había visto. Estoy fatal de lo mío. ¿Miedo? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez os ha alcanzado con un ataque eléctrico? ¿Te deja desorientado y no puedes parar de temblar? Ay, estoy peor ahora. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿De todo? Perdón. Zapdos es un rival duro. Puede que hasta os coma de aperitivo. ¿Todo qué quiere decir? Ah, qué mal estoy. Ay, tengo miedo. Somos un equipo. Shiftry. Allá vamos. No. Ah, de acuerdo. Veo que tienes lo que hay que tener. Sí. Yay. Los dos equipos deberíamos seguir rutas diferentes a través del monte trueno. Patinemos apenas y estemos listos. Sabiendo lo fuerte que es nuestro rival, tendremos que ir con ojo. Ir hacia el monte trueno. Perfecto. Ya vamos a... Quiero hacer misiones en... Aparte de esto. Si quieres que me dejan, porque si no sería un episodio demasiado pequeño. Ah, no guardé. A la mañana. Siguiente. Déjenme guardar. Guarda, por favor. Guarda, porque el episodio quedó bastante bien. Ahí está. Guardamos. Y vamos a hacer algunas misiones ahorita. ¿Es cierto que leveleamos? No he hecho misiones fuera de cámara. Aparte de las otra vez. Buenos días, Alex. ¿Estás dormido bien? Vale. Rescretaremos el Shiftry del monte trueno, ¿no es cierto? Pero la casualidad nos advirtió que nos prepararemos a conciencia antes de intentarlo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al monte ahora o más tarde? Más tarde. Por favor. A ver, vamos a dejar el dinero y dejar un montón de cosas. Por favor. Mira, ahí está el Jump Luffy y todo. A ver. Hola. Sí. Dos mil, ¿eh? Lel. Ahí está. Depositamos. Sí, sí, sí. Vamos a ver las misiones que tenemos. Misiones. Sí, está aquí. Ok. Arbolera chica. La que tengamos más misiones. Pues parece que acá. Ok, me he debilitado y quiero ver a Aron. Uh, misiones de llevar. Uh, no me gustan estas misiones. Pero bueno. Ok. Me voy a ir con las cosas que tengo de momento. Yo digo que está todo bien así. Ok. Y vamos bien de tiempo, así que. Pues está bien, está bien. A ver, vamos por... Vamos por Ernesto. Vamos por Ernesto. Necesito que sube el nivel. Oye, qué bonito lugar, ¿no? What? What? Ay, ay, ay. Yo no soy mucho de... Bueno, yo no era mucho de ir por los compañeros cuando jugaba. O sea, yo iba literal con los dos estos y ya. Y me mataban por eso. Pero pues, ya. Está pro. Así visitar sus casitas y todos... Todos pro, pro, pro. A ver. No, vamos a... Si más... Espérate, no acepté las misiones. Ah, estoy retrasado. No acepté las misiones. A ver. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, ja, ja. Espérate. ¿No hay forma de salirme? Ayuda. Aquí, interrumpí. Abandonar, ¿no? Hacerlo se considera una derrota. Ah, pues sí, ¿no? Es que no acepté las misiones. Ah, ja, ja. Ah, ja. Retraso mental. Bueno, no importa. No importa. Estoy inmenso, eh. Raya y centellas. Buenos días. No nos lucimos nada, eh. A ver. ¿Cómo las acepto? Es que deben de aceptar. Ya de ya. Por favor. A ver. Otra vez vamos. Bye. Vamos por Ernesto. ¿Hasta dónde mismo? Ua. Bendiga las cosas diagonales. Ahí está. Vamos. Ah, no puedo pasar por esta cosa. Ahí está. Ok. Vamos a la base. Y de aquí nos vamos. Ok. Ahora sí. Es que en cuanto vi que no estaba la de esta, la carta abierta. Debe haber puesto B o algo. Ok. Uop. Mira, Ian se nos une espiritualmente. Espiritualmente. Ok. Nivel 1. Hay que ir por la escalera de Voladín. Aunque espérate. Aquí viene una otra. Entonces mejor lo derrotamos primero. Toma. Ok. Perfecto. Ahí viene otro, pero vamos a seguir un rato. Ok. Escaleras. Aquí está. Perfecto. Vamos a la de Voladín. Y sí. Voy reiterando o retomando el tema de los directos. Siento que hasta esto sería un poco más, pues, divertido grabarlo en directo porque aquí en lo que estoy jugando puedo leer sus comentarios y tal. Entonces, este, más, más OP. No sé, bueno, además eso pienso yo. Escaleritos, escaleritos. Además de que podría sacar más temas de conversación, pero es... Como que cuando estoy grabando, o sea, sí tengo temas de conversación que de repente me hace menina en la mente, pero pues mínimo así podemos hablar más cosas. A ver, acá hay dinero. Y sí. Espérate, ¿quién? Cuidado con Wopper. Wopper. Espérate. Wopper. ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! ¡Ay, qué bueno que me atacó! Espérate. Lea que nos lo matan. ¡Mátalo! ¡No, no lo mates! ¡No, déjalo! ¡Ay, ay, ay! Es que les digo que estos atacan a lo loco y... Bueno, bueno, Ernesto. A ver. Es que porque son todos violentos, nosotros tratamos de pasar rápido. Ahí está. Me da el infarto, eh. Por eso no me gustan estas misiones, va. Es lo más porque están nivel 1. A ver, ahí está. Que entrenen, por favor. Sima silenciosa. ¿Dónde estamos? A ver. Acá hay uno. Ok, lo evitamos. Perfecto. Escaleras, por favor. Escaleras. Tenemos que ir al piso 5 y 6. Si no estoy mal. Ok, entonces agarró dinero. Lo ignoraré por el momento. Toma. Ok, 81, eh. LOL. Rotísimo. No hay nada. ¡Ay! Luego hay 3 abajo, eh. 3. Lel. Ok, ¿quiere subir a yo? Ok. Y un nuevo movimiento. Venganza. Qué asco. Pero pues. Nada, no. Qué asco. Venganza, ¿no? No conviene. No, no quiero olvidar. Eh, sí. Mira, subir el nivel. Ok, ok, ok. 3 Pokémon. A ver, entrenle. Toma, uno. A ver, entrenle, entrenle. Dos. Este no le va a hacer tanto daño, pero... Ahí lo fallabas. Ah. Ahí va otra vez. Ok, tú puedes. O yo puedo. No, no me olvides. A ver, ahí voy. Ah, se me acabaron. Luego se queda... Este... Me quedo yo como... Paralizado o algo así. No voy a nadar acá. Rayo, sí llego a la escalera, eh. Bueno, pienso yo que sí llego. Por acá. Ah. Malición. A ver, cambio a placaje. Aplacaje. Bueno, ahí está. Me hago bolas. Es que jugar en el celular está... Está complicadillo. Pero pues no puedo jugar a empezar. Así que... GG. Uno de los motivos por el cual les digo que estaba viendo lo de las compus. Ok, vámonos. Cuatro. No me pueden salir las escaleras como hace rato, que me salían a cada segundo. A ver, objetos. Vaya danja. No tengo objetos. ¿Qué les pasa? Espérate, a ver. Objetos. No tenía un montón de objetos. ¿Los dejé? Según yo, no. Toma. Ahí está la escalera. Ok, llegamos al primer piso. Ok. Aquí. Hizo el destino. A ver, dejen a... Al cliente, por favor. Ajá. Ok, hay que buscar en todas las... Ok, aquí no hay nadie. No lo ataques. Este Diego es retrasado, ¿eh? A ver. Ah, toma. Sí, ya nos estábamos yendo. Ahí está. Vámonos. ¿Por qué atacan? Dinero. Ok, se mía bomba. No está mal. ¿Dónde está? Ahí está. ¿No es ese? Ah, no, ese no es. Toma. Ok, me asustó. Es que lo vi aquí muy... Rayos, tengo que cambiar de posición, en serio. No, pues sí. Leel, ya no. Diego lo mandé a la fregada, ¿eh? Diego. Ven para acá, Diego. Diego, Diego. Ahí está el cliente. A ver. No te hace pochina. Y toda falta llevar al... Al... Pero tengo más miedo de Diego. Ok, no, no quiero abandonar. Ok, sí. Diego, no te vayas. Diego. Lo peor es que va a pelear Diego solo. Mira, a ver. Ay, no manches, Diego. No mueras, Diego. No mueras, Diego. Diego. Ay, buena. Le doy a que huya nada más. Es que hay que encontrar la escalera. Diego. Uy. Diego, ya casi llegamos. Diego. Venido Diego se va como loco. Ya está envenenado, ¿eh? Dale con el fuego. Fuego. Diego está tonto. Diego, dale con el fuego. Le da como por los golpecitos. ¿Qué onda? Diego, voy a llegar. Ya se murió. Ay, no puede ser. Es que me cae mal que... Que sean... Pues que no tengan... O sea, tienen ataques tipo fuego. Y no les hacen ataques tipo fuego. ¿Sí? Luego, ¿por qué me matan? A ver. Quiero entrar aquí. ¿Sí? Uy. Ya solo queda este. Ok. Piso del destino. Tengo que llevarlo a ver a un Aaron, ¿no? Ahí. Toma. Mi placaje quita bien poquito, ¿eh? Toma. Ahora quito mucho. ¿Qué onda? Ok. Escaleras. Vamos. Aaron. Ven. ¿Dónde estás? Ah, me voy a esperar. Ni siquiera saliendo. Se espinó de la casquilla. Sí. Ok. Un Dox. Dox. Confusión. Ah, no me... Uy. Toma. Bueno, me vino el ataque. Ahí está buena. Hay que irnos de aquí. Ah. Hay que irnos de aquí. Ahí está. Ya me quita. Ok. Vámonos. Podría ir pasar por allá, pero es que estaba el Tediusa. Mejor me evito los conflictos. A ver, vamos por acá. Es que si le doy velocidad, si hay como algo donde pueda dar vuelta, pues se traba esta cosa. Toma. Ok. Ah, dinero. Perfecto. Los Widdles no dan experiencia, mi amigos. O sea, sí dan, pero muy poca. Ahí está. Ok. Ah, espérate, espérate. Necesito acercarle al Whopper. Ahí está. Así. Ok. Lo lograste, conseguiste escoltar a Whopper hasta el final. Vámonos ya, por favor. Vámonos. Esta es la misión C, eh. De hecho, Diego me dijo que iniciara misión C, pero pues... Bueno, mira, lo hice. Perdimos una semilla de revivir. Por fue mi culpa, porque teletransporté a Diego a otro lado. Gracias por rescatarme. Aquí tiene su recompensa, doscientos por pesos. Y diez puntos de rescate. Perfecto. Y luego tenemos... Ok. Lo prometido es deuda. Gomi, que no vamos a usar. A lo mejor la vendo. Gomi verde también la voy a vender. Y cuarenta puntos de rescate. Perfecto. Oye, sí. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir dejando el episodio por aquí. Estuvo algo largo, pero pues... Ya no les hicimos algunas misiones. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Donde iremos a vencer a Zapdos. Bueno. Adiós. Adiós.